¿Cómo están mi gente? Les saluda Super DJ Rumbero de Los Ángeles. Bien, en esta ocasión voy a traer el material de la orquesta Tempo 70, el tema Lloré. Como ya saben, siempre traiendo lo mejor en Guahuancó. Espero disfruten este temita. Y esto dice así. ¡Suscríbete al canal! En esta vida, todo es parte de la, solo se habla de revolución. Por eso yo lloré y lloré, y en la otra vida quizás reiré. Pero por eso yo lloré y lloré, y en la otra vida quizás reiré. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.